Hace un año aproximadamente, el Ministerio de Salud inició su campaña contra el COVID-19 con la vacuna Vivalente, la cual se convirtió en un refuerzo anual. El Ministerio de Salud, ante el aumento de casos de coronavirus y la política de inmunización anual, decidieron aplicar un nuevo sistema de vacuna. La nueva dosis reemplazará la Vivalente y llegará a fines de esta semana o a principios de la próxima, siendo incorporada al plan de inmunización. El grupo objetivo de esta nueva vacuna serán enfermos crónicos y personas inmunodeprimidas, esto con el objetivo de combatir las nuevas variantes que circulan del virus. Es una vacuna monovalente que está específicamente diseñada para atacar la cepa XBB-1.5, una subvariante de Omicron que circula en Chile. Por otro lado, se informó que el aumento de casos no ha incidido en el alza de ocupación de camas críticas. Datos del Instituto de Salud Pública reflejaron que en la semana 45, del 5 al 11 de noviembre de 2023, se analizaron 3.270 casos para virus respiratorios. Los virus más circulantes son COVID-19, para influenza y adenovirus. Desde el Minsal se llamó a la población a inmunizarse contra el COVID-19. Dentro del trabajo que se hace en relación a los programas de vacunación, las vacunas tienen que ir adaptándose a las cepas que están circulando y uno de los temas que nosotros justamente estamos trabajando es que se está adquiriendo la nueva vacuna que tiene una variante que es la XBB-1.5, que va a responder de mejor forma a lo que está circulando y que estamos justamente a la espera de que llegue, va a llegar probablemente a fines de esta semana o a principios de la semana que viene para ser incorporada al programa de vacunación. Pero lo importante es que las personas recuerden que tienen que vacunarse.